Estos son ahora capullos de rosas más realistas. Vamos a empezar con la parte de atrás. Vamos con un movimiento y vamos cerrando distintas capas siempre ya sabéis de atrás hacia adelante. Vais haciendo capas a medida que vamos haciendo capas nos vamos bajando en lo que es la pintura. Ahora vamos a cerrar estas hojas. Podemos cerrar éstas con este movimiento y ésta pues así con este movimiento veis. Voy a coger ahora un poco más de blanco vuelvo a descargar y cerramos de este lado hacemos unir el blanco con el blanco que aplastamos un poco más porque ya sabéis que estos capullos son más gruesos en la parte inferior y ahora nos vamos al otro lado hacemos coincidir la parte blanca con la parte blanca vamos aplastando y aquí pues por ejemplo vamos cerrando de esta forma esto sería el capullo podemos añadir pues alguna que otra hoja que esté empezando a abrir pero con esto os vale vamos a hacer ya de forma más discreta y vamos trayendo hacia aquí y ésta hacia acá y intercalamos pues otras hojas en medio empezamos un poquito más alto y aquí damos la vuelta y nos metemos ahí para no terminar todas siempre ahí pues vamos intercalando veis y ahora ya terminamos de este otro lado lo mismo empezamos hacia la derecha ahora hacemos pasar como hacemos los sépalos el movimiento empezamos así me movéis mucho veis aquí haremos otro y ahora hacia el otro lado dejando el verde hacia el exterior y ya sabéis podéis empezar un poco hacia arriba y luego vais girando hacia abajo el papel me lo chupa todo venimos hacia aquí montamos por aquí hacemos hacia acá hacia este lado y podemos también añadir uno que vaya todavía un poco hacia arriba que esté vuelta ya ya sabéis que tiene una zona donde se une el tallo con la flor la site penta y tetra folia las más bonitas son las tetra folias empezamos vais haciendo este movimiento y me gusta hacer claro oscuro claro oscuro lo mismo empezamos haciendo un par d y aquí lo bajamos hacemos aquí una y dos y empezamos a cerrar cierro aquí un poco y aquí otro poco si hacemos sólo este movimiento del capullo pues podemos poner los sépalos hacia arriba y aquí nos venimos hacemos coincidir aplastamos y cerramos y empezaríamos con el sépalo aquí hacia arriba y ya sabéis que van que van saliendo hacia afuera porque se está abriendo hacemos la parte más gruesa y luego ya es muy amarillo unido un poco esto con esto para que haya uniformidad en lo que es el color que no lo había y veis que delante hay pero detrás no hay nada entonces o también hay que hacerlo vamos a dar la puntita un poquito ahí un poquito ahí bien vamos a hacer ahora un capullo pero con los sépalos hacia abajo y repito subo y hacia la derecha hacia la derecha un poquito más de imagen de blanco perdón perdón y me meto un poco ahora hago otras dos capas bajando hago otra aquí cerramos este último luego el siguiente y ahora nos vamos a los laterales situamos el claro con el claro bajamos aplastamos la parte más oscura y subimos y ahora nos vamos al otro lado situamos la parte clara con la clara vamos bajando engordando y arrastramos hacia este otro lado eso sería un capullo voy a ponerle una hojita un poco abriendo ponemos ahí nos venimos hacia acá y ahora hay en medio lo mismo empezamos me quedo y voy pasando el claro y vamos haciendo capas ahora voy a hacerla de este lado me sitúo aplasto muy poco el pincel para que no se abra demasiado y me quedo ahí y hacemos la del interior lo mismo me sitúo doy una a dos y ahora paso el de delante y ahora voy a poner los sépalos hacia abajo le doy una zona más clara la otra más oscura porque el objetivo es conseguir volumen seguramente luego lo tapemos con los sépalos pero por lo menos si se ve pues se ve que está bien hecha de aquí pues primero subimos un poco y ahora vamos bajando me vengo hacia acá y hacemos el siguiente subimos un poco y vamos bajando lo y veis cómo vamos girando vamos al siguiente ya me vengo aquí subimos un poco y vamos bajando aquí el papel me lo está chupando lo voy a cargar más y como está en la parte de delante pues también le voy a poner que el claro a ambos lados y ya aquí pues por ejemplo hago que éste todavía no esté del todo bajo voy cargando y descargando y vamos haciendo éste también hacia acá y aquí otro hacia acá como ya está abriendo pues ya no vemos los de atrás y aquí ya vamos haciendo lo que es el tallo es un poquito más grueso ya sabéis que es un pelín más grueso vale hago la descarga y me trazo la línea de trabajo para las hojas tiene la misma luz que hay y ahora aquí y cierro veis este es otra otra forma de pintar el capullo lo tenéis hacia abajo hacia arriba medio abierto unos hacia arriba y otros hacia abajo bien vamos a pintar nuevamente el capullo me interesa que la parte de atrás esté el rosa intenso para que vaya contrastando el claro primer movimiento primer movimiento inclino un poco el pincel recordar levantar el codo y subimos y vamos hacia la derecha vamos un poco hacia la derecha y aquí bajamos intentando meternos un poco porque se trata de luego engordar pero con los últimos pétalos voy a hacer ahora dos capas más me voy bajando para hacer la capa y me quedo ahí y ahora una más pequeña y lo mismo de aquí bajamos empiezo y la dejo ahí ahora voy a ir cerrando entonces si me interesa que el blanco contraste voy bajando ahora cierro y voy cerrando me quedo por ejemplo ahí ahora vamos a ir por ejemplo como yo soy diestra pues de izquierda a derecha zona de luz voy ensanchando la parte de abajo y me quedo quieta vuelvo a descargar hago coincidir zona de luz y a medida hago la zona de luz y ahora bien voy a hacer unos pequeños laterales vamos a ir dando veis que ya no aplasto el pincel tanto este es una es un capullo un poco más realista y está empezando a abrir entonces me vengo aquí no aplasto tanto el pincel y me quedo pues bueno que se meta por ahí voy a limpiar el pincel para que el blanco me quede con fuerza porque ya está muy sucio y vuelvo a hacer pétalos cada vez que me voy introduciendo hacia el interior voy a repetir esto para que quede el blanco con más fuerza pero cada vez que nos metamos los vamos a ir apretando menos el pincel ahí voy voy y me vengo que quede por aquí y aquí ahora repito lo mismo uno dos dos y tres vuelvo a cargar cada vez aplastamos menos recordad empiezo aquí en medio voy una y dos aquí me quedo quieta y paso el claro por encima voy a hacerlo ahora voy a hacerlo ahora al otro lado me pongo en medio giro hacia un lado voy bajando hacia el otro y vamos intercalando a mí esta parte no me ha gustado así que voy a repetir todo este lado pero aquí ha quedado un pegotón de blanco horrible entonces me voy y me vengo ahí ahí está más difuminado y me quedo aquí uno dos y ahora voy pasando el claro sobre lo oscuro y nos venimos ahí y ahora voy a hacer la repetición de este otro lado con distintos puntos de vista uno dos y paso por encima veis como se van intercalando los pétalos con un lado la zona clara y con el otro lado la zona oscura y procuro que se vaya difuminando podríais coger también un pincel redondo pero bueno ya que tenemos este con los colores y venimos tenéis ahí un capullo sin sépalos bien pues esto es todo espero que os haya gustado este tutorial ya sabéis si os ha gustado le dais a like y así me entero y si no pues no pasa nada si tenéis alguna duda o cualquier cosa y podéis escribirme que yo intentaré contestar a todo a todo el mundo un beso muy fuerte y hasta el próximo tutorial también y y y y y y